Tumba de la cabeza, a Goliath Tumba de la cabeza, a Goliath Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová Tumba de la cabeza, a Goliath Tumba de la cabeza, a Goliath Me prendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Estamos preparados para recibir palabra de Dios en esta noche Los que están mirando a través de la televisión Escuche bien, hoy que está a través del lente de la cámara de televisión Estamos directamente desde Chelan, Washington Cerca por allá de Seattle, Tacoma Cerca por acá, por la costa del Pacífico Los que están allá en el este Estamos bien lejos de donde estás presente Amén Pero quiero decir lo que están mirando a través de la televisión Que no se equivoquen Yo sé que ustedes están haciendo comentarios negativos Yo no estoy en ningún cementerio Este pueblo alaba a Dios de corazón Ahí está Levanta las manos y alaba a Dios ahí Levanta las manos y alaba a la gloria de Dios Alaba a Dios Que vive Que vive Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Porque la gente que está mirando la televisión Y el que no lo mira en la televisión lo va a mirar en video Amén Va a mirar este video en México ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Este video va para Guatemala también ¿Cuántos guatemaltecos hay? Los chapines Los chapines Eso es Alabado sea Dios Esto se va a mirar para los ticos de Costa Rica Para allá para los nicaragua Los salvadoreños Los trucos que están por aquí también Gloria al Señor Los oricos que hay aquí Hay gente representación de Puerto Rico Santo Domingo Gloria al Señor para siempre Amén No importa el país donde tú te encuentres Este video va a viajar todo centro Sur Latinoamérica Y hasta Europa Cuántas adora la gloria del Señor Así que Aleluya Yo quiero que Amén Las cámaras Agárrenme en un cruzo Póngase de pie el pueblo aquí Póngase de pie Porque hay familias en su país Que lo va a mirar ahí Lo va a mirar ahí Alabado sea el Señor Levante las manos y alaba a Dios ahí Levante las manos Eso es Mira, mira, mira Los que están mirando Mira, mira Levante las manos y alaba a la gloria de Jehová Santo Jehová Tu nombre Vamos a aprovechar Mira, vamos Como el tiempo avanza Y le voy a decir Le voy a decir Yo soy el predicador Que yo no soy un predicador Metodista ni metódico Yo soy un predicador Dirigido Por el Espíritu Santo Cuando me entrega la parte Yo empiezo Y yo termino Cuando Dios me diga que termine Así que Amén El tiempo avanza Pero hay mucho que hacer Dios tiene muchas cosas Para ustedes en esta noche Y como vaso de Dios Y como instrumento de Dios Aquí estamos Para obedecer la voz de Dios Así que vamos Vamos inmediatamente a la palabra ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Una cosa que les digo Después del mensaje Estaremos orando por los enfermos Y Dios está aquí Para sanar su enfermedad La Biblia dice Que por las llagas de Jesucristo Hemos sido curados Sin más preámbulos Vamos al mensaje de la palabra A su nombre Dios no puede ser burlado 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 Romanos capítulo 8 Consideramos un verso del capítulo 8 de Romanos El verso 28 Y cuando usted lo tenga dice amén Romanos capítulo 8 Verso 28 Esta es la santa y sagrada palabra de Dios La cual reza de la siguiente manera A la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo Yo doy también la bienvenida a todos los apostólicos Jesús Todos los que están con nosotros Amén Y que bienvenidos a todos los que están por ahí Voces en esta noche En la palabra del Señor Dice así Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Yo lo leo Yo lo leo Usted lo repite conmigo Repita Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a los que conforme a su propósito Son llamados Son llamados Al que está al lado tuyo Le miras la cara Le sonríes Le das la mano Y le dices Lo que está pasando En tu vida Vendrá para bien Dígaselo ahí Ven acá varón Varón que está ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Santo, santo, santo ¿Cuántos creen que Dios nos ama? La Biblia dice que Él es amor Y la Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que el único hijo que tenía Aleluya Lo envió A Jesús Para morir por nuestros pecados Ha dado a su hijo un higírito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Y cómo se llama? Jesús ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Aleluya Nombre que sobre todo nombre Que la Biblia dice Que ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Pero si hay algo que Aleluya A Dios no le gusta Solo compren las quejas Las murmuraciones Hello Cuando Dios sacó a su pueblo De Egipto Y lo llevaba rumbo A Canaán Por el desierto La Biblia dice Que el pueblo Iba quejándose Primero estaban llorando En Egipto Llorando Porque los egipcios Le oprimían Con mucho trabajo Comienzan a orar Y a decir Señor Sáquenos de esta tierra Sáquenos de aquí Dios viene Y le envía a Moisés Les envía Un libertador Los saca de Egipto Los lleva rumbo A la tierra prometida A Canaán Que conforme A los historiadores De Egipto A Canaán Estaba supuesto No más de nueve días Tres días Unos echaban tres días Otros echaban siete días Y otros echaban nueve días ¿Cuándo más? El pueblo Se echó Cuarenta años En llegar Cuarenta años Y no todos Los que sabieron Llegaron ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Pero qué pasaba? Que cuando Aleluya Se iban acercando La murmuración Ponía un bloqueo Oh gloria a Dios La murmuración Hacía que Dios Bloqueara El camino Y se desviaran La lengua Hermano Hay que tener cuidado La murmuración Es diabólica La murmuración Es algo Que destruye La murmuración Es algo Alabado sea el Señor Que no edifica a nadie Mucha gente Que está pasando Momento difícil En esta hora Se debe A la murmuración La murmuración Destruye La murmuración Ha llevado Muchos al infierno En el tiempo Del pueblo de Israel La murmuración Llevó a los hijos De Coré Vivos al infierno Y todavía están Vivos en el infierno Mi alma Alaba la gloria De Jehová ¿Cuántos alaban La gloria De su nombre? ¿Cuántos alaban La gloria ¿Cuántos alaban? Primero en Egipto Estaban oprimidos Dios los liberta Les da comida Les da manada En el cielo Les da codornices Les da agua En el desierto Les da de todo Las vestiduras No se les pone vieja Ropa nueva Aleluya Todos los días Aunque tenían la misma Era nueva Dios la hacía nueva Todos los días Porque la misericordia De Dios Es nueva Cada día ¿Cuántos alaban La gloria De Jehová? Estaban Todas las Con todo Y eso El pueblo Se quejaba Decía Oye Estamos cansados De estar comiendo Lo mismo Allá en Egipto Estábamos comiendo Ajo Estábamos comiendo Cebolla Estábamos comiendo De todo Y aquí solamente Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Mi alma Laba la gloria De Jehová Se quejaba El pueblo De que iba a morir En el desierto Se quejaba El pueblo De todo Se quejaba El pueblo De que Dios Usaba a Moisés Y hablaba por Moisés Se quejaba El pueblo De tantas cosas Aún la propia Hermana de Moisés María Y el propio Hermano de Moisés Empezaron a hablar Mal de Moisés ¿Y sabe lo que le pasó A María? Mi alma Laba la gloria De Jehová Dios le metió Lepra Y era hermano De Moisés ¿Cuántos adoran A Dios? Pero no importa Tú seas el hermano Mi hermano Mi primo Mi tía El que habla mal De un hombre De Dios Tiene lepra ¿Cuántos adoran Señor? El que habla mal De ti Dios le mete Lepra El que habla mal Y murmura De usted Dios le pone Lepra Mi alma Laba la gloria De Jehová Oh gloria A Dios Ahora por otra área El diablo Piensa Que tiene potestad Sobre los hijos de Dios Él sabe que no lo tiene Pero él piensa Que puede Hacer saber O creer A los hijos de Dios Que él es más poderoso Y tiene potestad Sobre nosotros El diablo El diablo No tiene parte Ni suerte En tu vida Lo voy a repetir Satanás Los demonios El infierno Y los que trabajan Con el diablo No tienen parte Ni suerte Como usted De Abad Shamaquima Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El diablo Se equivocó Desde un principio Cuando el diablo Creyó Que había destruido Derrotado al hombre Que Dios lo destituye De su gloria El mismo Dios Le da la salida Y le da la promesa De redención En capítulo 3 Verso 15 Del libro de Génesis El diablo piensa Que poniéndote Una enfermedad Ya te alejó De Dios El diablo piensa Que enfermando Tu familia Enfermando tus hijos Ya te alejó Del amor de Dios El diablo piensa Que con la enfermedad Que tiene Ya no puede servirle A Dios Como tiene que servirle El diablo Te hace saber Que con el problema Que estás atravesando De la finanza Entonces no puedes Adorar a Dios Como tienes que adorarle El diablo Te hace saber Bendito sea Dios Que pasando La condición Que está pasando Es difícil Servirle a Dios Pero una Una cosa yo tengo Para todo el que me Escuche en esta noche Y se la voy a recetar A Satanás Y a los demonios En esta noche La Biblia dice Que el que ama a Dios No importa lo que venga Obrará para bien El que ama a Dios No importa Alabado sea el Señor La condición Que está atravesando Obrará para bien Oh gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Si usted supiera Lo que es sufrir Por la causa Del Evangelio Si usted supiera Lo que hay que sufrir En este camino Si usted supiera Aleluya Lo que hay que pasar En este camino Bendito y alabado sea el Señor Una cosa yo le voy a aconsejar A todo el que está presente En esta noche Si usted está en el Señor No se queje Y si usted está en el Señor Quejese Y venga Dios Y pruebe Alabado sea el Señor Lo bueno que es estar En los caminos de Dios Hay gente que se atreve En decir estas palabras Se atreven a decir Que antes Estaba mejor que ahora Yo los he escuchado Lo dicen de una forma Ignorante Pero lo dicen Dicen Mira Cuando yo no le servía a Dios Yo estaba mejor Que cuando le sirvo al Señor Que mentira Que mentira Aleluya Porque hay gente Que tiene mucho dinero En el mundo Y cuando viene el Señor Se quedan sin nada ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere Que agarres el dinero Que traiste en el mundo Para llenarte de gloria Dios viene posiblemente Y permite Que pierdas todo Pero que pasa Que cuando vienes al Señor Y has sido fiel Entonces todo lo que perdiste Dios te lo dará doble Triple Cuatro veces Cinco veces Dios te lo multiplica Gloria a Dios Y entonces puede decir Ese es el Dios Que yo le sirvo Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Hay gente que están aquí Que perdieron sus mejores amigos Por estar en los caminos del Señor Hay gente que está aquí Que quizás han perdido Hasta un familiar Por estar sirviéndole al Señor Hay gente que están aquí Que quizás han perdido Un buen trabajo Por estar sirviéndole al Señor Hay gente que están aquí Que quizás perdieron Una posición en el mundo Por estar sirviéndole al Señor Pero una cosa yo te garantizo Que no he perdido nada Sino que has ganado terreno Porque en el Señor No se pierde nada En el Señor se gana Se gana Se gana Esto es ganancia Gloria al Señor Para siempre Ni la muerte El apóstol Pablo dijo Para mí Si muero Es ganancia Hello El morir para mí Es ganancia Y si vivo Es para Cristo ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran La gloria de su nombre? Si hay un hombre Sufrido en la Biblia Se fue el apóstol Pablo El único Que se atreve a decir Yo llevo en mí Las marcas De Jesucristo Eso no se atrevió A decirlo Pedro Ni Jacob Ni Juan Pero Pablo lo dijo ¿Por qué? Porque él sufrió Verdaderamente ¿Por qué sufrió? Porque él era Uno de los murmuradores Él era uno De los que perseguía Alabado sea Dios Por eso es que Hay gente aquí Que eran unos murmuradores Sigan siendo unos murmuradores Pero cuando Dios Te mete en el molde Genuino De lo que es esto Alabado y bendecido Ser Señor No tiene otro remedio Sino que abrir la boca Alabar a Dios Aleluya Y ser conforme Con la situación Que está presentando Oh gloria 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 a Dios Hermano Aleluya Cuando usted alaba a Dios En medio de la prueba Le está diciendo al Señor Que usted está de acuerdo Con lo que le está permitiendo La Biblia dice Que él no permite Cargas sobre nadie Que no puede sobrellevar Pero te voy a decir esto Es con los que aman a Dios El que no ama a Dios Dios permite La que puede llevar Y la que no puede sobrellevar Alaba Alaba Aunque tenga Biblia Aunque hable lengua Aunque cante coro Aunque diga Yo soy cristiano Si está Aleluya Fuera de la voluntad de Dios Y fuera del camino de la palabra Dios permite pruebas Que no pueda sobrellevar Pero si tú estás En el camino de Dios Y en el camino de Dios Viene el sufrimiento Viene el problema Viene la situación difícil Dios no va a permitir Una carga Que no puedas llevar ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a sacar Del camino Y Dios no va a permitir Que te salga del camino ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria? Gloria a Dios Ahora en esta hora Madre que estás aquí Tus hijos están Quizás en la prisión Eso obrará para bien ¿Cuántos alaban el Señor? Porque fuera de la prisión Quizás te lo van a matar En la prisión Dios va a permitir Que conozcan el Evangelio de Jesucristo Madre Tu hijo está enfermo Está en cama Obrará para bien Porque va a reconocer Que Dios es el sanador Mujer que estás aquí Alabado sea el Señor Tu marido Está hecho un alcohólico Tu marido Está hecho un adicto a droga Tu marido Está hecho un bandido Si tú procuras Y amas ese marido Y procuras servirle a Dios Eso obrará para bien Porque Él me da el ejemplo en ti Y cuando Él vea el ejemplo en ti Alabado sea Dios para siempre Él va a venir a los caminos de Dios Ay, Samay, alaba Y Él va a dar a Dios para siempre A los que aman a Dios Todas las cosas obran para bien Gloria al Señor ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho a ti? Te voy a dejar sin trabajo ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho a ti? Te voy a enfermar ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho tantas cosas? Cuando el diablo venga a poner cosas negativas en la mente Dígale, diablo Esto está pasando en mi vida Pero esto va a obrar para bien Porque yo amo a Dios El que ama a Dios No se preocupe El que ama a Dios está en mi historia ¡Vamos a la gloria de su nombre! Ahí es donde Satanás aprovecha en muchas áreas Uno de los secretos en la palabra de Dios es el siguiente Mire Y ahora Ahora sin música Ahora Porque quiero que el pueblo escuche esto Especialmente nosotros que somos latinos Que estamos aquí El latino Es La raza Que más dinero Desperdicia Cuando no está en los caminos del Señor Hello Voy a repetirlo Voy a repetirlo El latino Cuando no está en los caminos del Señor Es la raza Que más dinero Desperdicia ¿Por qué? Porque salen de trabajar Se van a la A la A la barra A los nightclubs Ahí le pagan Un Un trago a este Le pagan un trago al otro Le pagan un trago a la otra Y si hay mujeres Le pagan un round completo a todas Después dicen Yo corro con la cuenta Cuando viene la cuenta Son setenta y cinco Cien dólares Se van a los caballos Juegan a los caballos Se van a la A los seven eleven Y juegan todos en la lotería Eso es cuando no tienen a Cristo Si son adictos a drogas Ni hablar Si son alcohólicos Ni hablar Eso es cuando no tienen a Cristo Gastan trescientos Cuatrocientos Quinientos Setecientos O ciento mil Sin importarle nada Cuando vienen a Cristo Aleluya Para dar cinco Diez Cinquince dólares Para la obra Lo piensan veinte veces Ayunan Oran Piden confirmación Y después cuando estén así Que sacan unos cincuenta Respeten al diablo Y lo meten para atrás A la Y no encima de eso Ahí no se queda eso Se ponen a criticar También la iglesia Y la crítica es Que mucho dinero Piden ahí Ahí solamente hablan de dinero Que mucho dinero Piden ahí Pero eso no lo hacía Cuando estaba en el mundo Cuando estaba en el mundo Aleluya Botabas el dinero en licor Botaba el dinero en los caballos Botaba el dinero aquí En bolitas En lotería Botaba el dinero en mujeres Botaba el dinero en esto Ahora que están los caminos del Señor Para dar veinte Treinta Cien dólares Te duele Para la obra de Dios Bendito sea Dios El diablo poder Que te dice No No ayudes la obra de Dios No ayudes la iglesia Porque te vas a quedar Sin pagar los biles Te vas a Te vas a quedar Sin la comida Te vas a quedar Sin esto Dígale al diablo Diablo mentiroso Alabado sea el Señor Para siempre La Biblia dice Que yo honre a Dios Con mi primicia Y todas las cosas Aleluya Estarán en abundancia Por eso yo siempre digo Que el que tiene a Dios Debe ser responsable Con la iglesia que asiste Llevar su tiempo ¿Cuántos alaban la palabra de Jehová? Hello Poquitos améne Que mire Dentro de los latinos Y sin que nadie se sienta mal Yo he experimentado Con todos los latinos El alma más generosa Que yo he encontrado Yo soy puertorriqueño ¿Sabe? El alma más generosa Que yo he encontrado Ha sido los salvadoreños Sin que nadie se sienta mal Sin que nadie se sienta mal El salvadoreño Ahora Después El mexicano Lo único es que Al mexicano Hay que demostrarle Que esto es real Al mexicano Hay que demostrarle Que somos serios Al mexicano Hay que ganárselo Al mexicano Hay que demostrarle Que Dios está en el asunto Y cuando el mexicano Observa Se convence No hay nadie Que aporte más A la obra Que el mexicano Sinceramente Hello Hello Pero cuando me habla De un boricua De un puertorriqueño Yo soy puertorriqueño ¿Sabe? Me habla de un dominicano O me habla de un cubano O me habla de un guatemalteco Como que Como que Como que Hay que ayunar Orar Tanta cosa Para lo último Traer A la obra De Dios Y lamentablemente En Puerto Rico Casi todo el mundo Es cristiano En Guatemala Un montón de gente Son cristianos Son países Que el evangelio Está cubierto De arriba Abajo Desde la cabeza Hasta los pies La palabra de Dios Fluye en Guatemala Por donde quiera Que te meta Cristiano Por donde quiera Puerto Rico Lo mismo Cristiano Por donde quiera Bendito y alabado El Señor Pero hay que entender Aleluya Que como cristiano La obra de Dios Hay que sostenerla ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Pero Por eso es que Cuando Cuando La gente aporte Para los diemos En la iglesia Que va Que los diemos Son para la iglesia Usted va ¿Sabe? Los diemos No son para ningún Evangelista Ni para ningún Predicador Que venga por ahí Incluyendo a estos De la cruz Los diemos Son de la iglesia Donde usted asiste Hello Hello Ah pero eso No está en el mensaje ¿Por qué está hablando eso? Que pienses tú Que todas las cosas Obran para bien A los que aman a Dios Cuando tú Escuchas esto Y obedeces Aleluya Que el diablo te diga Si das esto Para la iglesia Te va a quedar sin nada Usted va a decir Yo voy a dar esto Porque esto va a obrar Para bien Esto me va a ayudar Esto me va a bendecir Esto va a traer Prosperidad A mi familia ¿Cuántos alabes De la gloria De Dios? A su nombre 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 Todas las cosas Obran para bien ¿Cuál es tu condición En esta hora? Buenas noticias Tengo para ustedes Que están aquí Todo lo que usted Esté atravesando Sea negativo Sea positivo Obrará para bien Todo el que esté La voluntad de Dios Dígale al diablo No diablo Tú no tienes parte Ni suerte conmigo Usted que están ahí Gloria a Jehová Para siempre No importa Como usted Su marido No importa Como usted Su mujer No importa Como usted Su hijo No importa Como usted La situación financiera Si amamos a Dios Todas las cosas Obrará para bien Se equivocó el diablo Se equivocó el diablo Con la iglesia Se equivocó el diablo Con el latino ¿Cuántos alabes La gloria Su nombre Yo le doy Gracias a Dios Que me ha puesto Con este ministerio Representando La comunidad latina En esta nación Y yo lo represento A ustedes Por la palabra Amado mío Aleluya Y yo amo Los guatemaltecos Y amo los mexicanos Y amo los puertorriqueños Y los cubanos Y todo lo que sea latino Todo lo que sea latino Y por tanto Aleluya Trato a veces De lo que Dios Me ha dado darle Gloria al Señor Porque una cosa le digo Alabados al Señor Cuando venga la persecución En este país Contra los latinos Somos nosotros La iglesia La que vamos a representar El pueblo latino Somos nosotros La iglesia La que vamos a pararnos De pie Gloria al Señor Y hacerle frente A lo que llega Pablo Pablo había sido Muy sufrido Tan sufrido Que el diablo decía Pablo Pablo Antes tú tenías Mucha guardaespalda Contigo Pablo Tú eras bien importante Con el centurión Antes Pablo Los maestros De la ley Te respetaban Pablo Mira la persecución Que tienes Pablo Mira como te apedrearon Mira como te azotaron Mira como estás En cadena Encarcelado Y Pablo Se para firme Y dice ¿Quién me separará Del amor de Cristo? ¿Quién me separará? ¿Cuánto puede decir así? ¿Cuánto puede decir así? Aleluya ¿Cuánto puede decir así? Aleluya Tribulación Angustia Persecución Hambre De su vez Peligro De espada Como está escrito Por causa tuya Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como deje matadero Antes de todas estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo futuro Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Ni el diablo Ni los demonios Ni la crítica Ni la murmuración Ni los falsos hermanos Que agua quema Me apartará Del amor de Cristo Alaba Dios Alaba 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 La gloria En su nombre Alaba La gloria En su nombre Alaba La gloria En su nombre Mira Yo estoy teniendo Una visión Estoy teniendo Una visión Hay una nube De Hugo Aquí adentro Hay una nube Rechequina De Jehová Está adentro Ay Papaya Sí Alaba Gloria a Dios Alaba La gloria Alaba Alaba Estoy teniendo Una visión Póngase ante el pueblo Desde un momento De pie Alaba Que hay una visita Del cielo Hay visita Hay visita Del cielo Alaba Alaba Paloma La gloria Alaba Alaba Que hay visitación De arriba Alaba Alaba Que estoy teniendo Una visión Alaba La malay Gloria a Dios 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 A la misma vez que Dios La sana diabetes Dios va a tocar Un varón que está en cifra de rueda El esposo El esposo que sigue de rueda Alaba la gloria de Jehová Alaba Alaba la gloria de Jehová Alaba 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 Por tu obra Por tu obra Declaramos Declaramos Sanidad Diabetes Del diablo ¡Fuera! 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 Y acuérdate Que a los que aman a Dios Va a pasar mucha cosa aquí Oh, tengo ganas de bailar Tengo ganas de bailar Vamos a hacer lo diferente en esta Gracias, padre Mira, para los que están mirando Aquí no hay micrófono Aquí no hay micrófono Los que están allá curiosos Aquí no hay micrófono Tumba de la cabeza A Golia Tumba de la cabeza Con la espada de Jehová Va Es que están bajando los nombres y apellidos En nombre del Padre, Hijo Dios Espíritu Santo Levántate Hermana Ujieres, por favor ¿Eso es? ¿Eso es? Ayúdanos para allá ¿Pueden saber que los pastores tienen que ser serios? No vamos a coger a nadie Vamos a coger un pastor Amén Y después de lo que Dios me dice Y después lo que Dios me dice Lo doy a otro hermano serio aquí de Dios ¿El cabrón? ¿El cabrón este llega para allá? No llega No llega Llega No llega Toque esto en el nombre de Jesús Gracias Padre Amén Guarde eso Guárdelo en la bolsa ahí Guárdelo ahí Cuando le diga que lo saque, lo saque Gloria Y lo que está mirando el video otra vez Por aquí Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Dos callos aquí Uno aquí Y otro en la rodilla Ahí está el secreto Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas ocultas Cuanto jalaba la gloria Hay algo más que hacer ahora Mira en esta noche Esto no es un espectáculo Ni lo que vas a mirar es menos espectáculo Es lo que está supuesto ocurrir En los servicios de adoración a Dios Muchos dicen que eso era para el tiempo antiguo Que eso era para los apóstoles de aquel tiempo La Biblia dice que estas señales Seguirán No dice a los apóstoles de ese tiempo Dice Estas señales seguirán A los que creen Y en Corintio habla sobre los dones del Espíritu Ahora esta noche Como le dije anoche Hay una explosión de Dios aquí Usted va a mirar cosas Y a presenciar Actos que jamás en su mente pasó Que era posible presenciarlo Ahora antes de continuar Lo más importante es esto Dios está aquí Está aquí para darte lo que tú necesitas Está aquí Para suplir tu necesidad Está aquí para sanarte Pero lo más importante Está aquí para salvar tu alma Una cosa que yo le voy a decir A todos los que están presentes Tan pronto la gente empieza a mirar Lo que Dios está haciendo La gente va a correr hacia el frente Una cosa que le voy a decir es esto Hay gente que vino en esta noche Simplemente porque escucharon Que aquí hay un hombre que cura Que sana a los enfermos Por eso vinieron Y vinieron a ver a ese hombre A ver si ese hombre hace algo por él O por ella Todo el que vino en esa condición Tengo buenas noticias Ese hombre que usted vino a ver Está aquí Lo único es que usted no lo puede mirar Con sus ojos naturales Necesita algo que se llama Espíritu Santo Alabado sea Dios Alabado sea Dios Pues ese hombre No se llama Héctor de la Cruz Ese hombre se llama El Caballero de la Cruz Jesucristo El Hijo de Dios Ahora Hay gente Que quiere la oración Pero cuando usted le dice Quieres convertirte a Cristo Quieres reconciliarte con Cristo Quieres a Cristo Ahí se ponen duro Ahí dicen No, no Entonces lo que el diablo le va diciendo Ellos lo repiten El diablo dice Dile que tú tienes tu religión Y la gente dice Es que yo tengo mi religión Para los que dicen eso Noticias te tengo Esto no es religión Esto es salvación ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que en el cielo Habrá muchos católicos? ¿Cuántos creen que en el cielo Habrá muchos pentecostales? ¿Cuántos creen que en el cielo Habrá muchos bautistas? ¿Cuántos creen que en el cielo Habrá Muchos Jesús solos? ¿Cuántos creen que ¿Cuántos creen que en el cielo Habrá Muchos Presiderianos? Porque Dios amén Está Wrong En el cielo No habrán católicos Ni bautistas Ni pentecostales Ni Jesús solos Para el cielo van Los lavados Los redimidos Con la sangre De Cristo No es religión Ahora Yo algo le puedo garantizar Que en el infierno Habrá mucho pentecostal Que en el infierno Habrá mucho Jesús Apóstol y cosolos Que en el infierno Habrá mucho bautista Que en el infierno Habrá mucho pentecostal Pero en el cielo Estarán los lavados Con la sangre de Cristo Esto no es religión Esto se llama salvación Más todavía El diablo le dice Pues está bien Pues entonces dile Que no estás preparado Y la gente dice Es que no estoy preparado Así mismo es que Dios Te está llamando A los que no están preparados Para él prepararlo Venir a mí Los trabajados Y cargados Dice el Señor Que yo os haré descansar El diablo te dice Dile que hoy no Que otro día Y la gente dice Otro día No lo siento Y Cristo te dice El día de salvación Es hoy Otro día Puede ser tarde Una cosa Que te voy A garantizar Cien por ciento El que no quiera Recibir a Cristo Como su salvador personal El descarriado Que no quiera Reconciliar su vida Con Cristo No venga aquí Para que llore por usted Porque that won't Gonna happen tonight Yo no voy a orar Por nadie Que no quiera Recibir a Cristo Yo no soy egoísta Es que la Biblia Me lo prohíbe Yo obedezco la Biblia Y trabajo para Dios La Biblia me prohíbe Cien por ciento Orar Por una persona Que no quiera Nada con el Señor ¿Cómo la Biblia Lo prohíbe? Dice la Biblia Que no es lícito Dar el pan De los hijos A los perrillos La Biblia dice Que cuando usted Le insiste a una persona La persona no quiere Dice No pierdas el tiempo No den los santos A los perros Ni eches perlas A los puercos La Biblia dice También Que el que niegue A Jesucristo Delante de los hombres Él también le negará Delante del Padre Y de los ángeles Si él le va a negar ¿Qué saco yo Con presentarlo Delante de él? Al menos Que sea una excepción Que Dios me diga Ahora Y pase algo De lo contrario Eso no va a pasar Aquí en esta noche Por lo tanto Es necesario Que usted reciba A Cristo Es necesario Que su alma Se salve primero Es necesario Que el que está retenido Que conoció a Cristo Y se apartó Está retenido Ya no va a la iglesia Está retenido Está descarriado Regrese al Señor En esta noche ¿Para qué? Para que Dios Te dé en esta noche Lo que tú quieras Que Él te dé Queda poco tiempo Dios está haciendo Un llamado general Él está aquí Para darte Lo que tú quieres Pero Él quiere Que tú le des Lo que Él quiere Quizá usted me diga ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo La Biblia dice En Romanos Capítulo 10 Lo que tiene que hacer Romanos capítulo 10 Verso 9 y 10 Ahí está la respuesta Dice Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios Lo levantó De entre los muertos Serás salvo Con el corazón Crees para la justicia Con tu boca Confiesa Salva Dios Yo voy a hacer Un llamado en este momento ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres Que Cristo haga contigo Con tu vida En tu esposa En tu esposo En tus hijos En tu casa Contigo Esta es la noche Sin más preámbulos Esto es completamente gratis Y Dios está aquí Si usted necesita a Cristo Si usted nunca ha recibido a Cristo Si usted Aleluya Cree que Cristo puede hacer algo En su vida en esta noche Tú el que quiera a Cristo Ven por aquí Trae tu problema Trae tu necesidad Y yo mismo Voy a orar por ti Aquí al frente Todo el que quiera Recibir a Jesús En su vida Pájase por aquí En este momento Comienza a pasar en esta noche Dios bendiga lo que están pasando ¿Quién quiere a Cristo? Usted necesita a Cristo Usted quiere a Cristo Su corazón está lejos de Cristo Es necesario que en esta noche Venga al Señor Amén ¿Quién quiere a Cristo? Voy a contar hasta 7 Usted no quiere a Cristo Después no pierde el tiempo De venir para acá Busca la oración Para nada Gloria al Señor Así es que nosotros hablamos La gente Dios te bendiga Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando Los mujeres Ayúdenme aquí Los mujeres Si creen que un brujo lo puede sanar Que lo sana el brujo Si creen que es un psíquico Lo puede sanar Que lo sana el psíquico Ahora si creen que el Cristo Lo puede salvar Aleluya Y lo puede sanar Pues entonces que vengan a Cristo ¿Cuántos adoran al Señor? Pues yo no oro por nadie Que no quiera a Cristo Tan sencillo Como eso No oro por nadie Que no quiera a Jesús Tan sencillo como eso El mismo Cristo dijo Este pueblo me sigue Porque tengo panes y peces Hello Hello Es un ministerio loco Diferente Y problemático Así son los ministerios de Dios Locos, diferentes Y problemáticos Le dan problema al diablo Donde quiera Bendito sea Dios La gente no La gente que se abraza Con los demonios Hello A su nombre sea la gloria Mira Aleluya Alguien más necesita a Cristo Alguien más quiere a Cristo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Se acabó el llamado Vamos los que Los que estén al frente Vamos a orar por todos ustedes Se acabó el llamado Vamos a orar El que pasó al frente Mira, mira, mira Con esto Dios tiene que hacer algo Con una persona Dios tiene que hacer algo Con una persona Desde que escuchó De ese Jesús Está así Aleluya Todos los que están al frente Repitan conmigo Los que están al frente Que pasaron Aquí, miren hacia acá Levanten una mano Conmigo al cielo Porque repitan conmigo Porque si no repiten conmigo No hace efecto ninguno Hay que hablar con la boca Amén Quiero que cada uno de ustedes Repita Conmigo Diga Señor Eso es Reconozco Que sin ti Nada puedo hacer Agradezco Tu amor Tu misericordia Confieso Con mi boca Que Jesús Es el Señor Creo En mi corazón Para justicia Que Dios Lo levantó De entre los muertos Escribe mi nombre En el libro de la vida Lléname De tu presencia Ayúdame A ser fiel Amén Y amén Voy a orar por ustedes Padre Tu palabra dice Que están en tu mano Dice tu palabra Que nadie Los arrebatará Los sacará De tu mano No permita Que ellos Salgan de tu mano Voluntariamente Escóndelos Tras el paracleto divino Cúbrelos Tras tus heridas En el nombre De Jesús Que sean frutos Dignos de arrepentimiento Señor Por tu palabra Gracias te doy Amén Y amén No te vayas Porque una cosa Que te voy a decir Lo siguiente Estás así ¿Sabes por qué? Porque hay celebración En el cielo El diablo Tenía una trama Contra ti El próximo martes 4 de julio Este martes Ha venido Un accidente De tránsito Pero el señor Ha quebrantado Todo 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 Todos Todos Los planes Que Tendrán Cariedentales Si tienes Cariedentales Va a venir aquí Si tienes Wisden tooth Cordales Muelas de juicio Vas a venir Para que el señor Te las opere Si sangra mucho La boca Cuando te cepilla Los dientes Vas a venir Para que no sangre Más nada Después de esta noche Si tienes Escucha también Hay gente Que tiene Una pasta Que ha ido A los dentistas Y le han puesto Una pasta negra Ahí Eso Se te va A desaparecer De tu dentadura Se va a quedar La dentadura Limpia Como si nunca Hubieses ido A ningún dentista ¿Cuántos adores En el señor? Levante las manos Un momento ahí Levante las manos Las dos manos Levante las dos manos Eso es Dice Bendice Alma mía Diga conmigo Bendice Alma mía A Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Repítalo otra vez Bendice Alma mía A Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Que vamos a hacer ahora Escuche bien Paz de sus manos Cuando diga Vamos a orar Voy a empezar A orar Por la dentadura Pregunto yo ¿Cuántos sangran Por la boca Cuando se cepille? Después de hoy No va a sangrar Más nada ¿Cuántos tienen Cordales? Muela de juicio Wisdom tooth Se van a arrancar De raíz Ya mismo El Señor Se los va a arrancar De ahí ¿Cuántos adoran al Señor? Gracias Otra pregunta ¿Cuántos Le faltan Muela o diente? Ahora que viene Esto lo bueno ¿Usted cree que Dios Se los puede crear? Yo también Esto pasa en mi campaña Siempre Esto no es nada nuevo Esto es normal Gloria a Dios Por eso Algo que Dios Nos ha dado Otra pregunta ¿Cuántos de los Que están aquí Que han ido al dentista Le pusieron una pasta negra Y un relleno? ¿Usted cree que ese relleno Se desaparece De su dentadura? ¡Sí! Pregunto yo ¿Cree que se desaparece De su dentadura? ¡Sí! Yo también lo creo Voy a orar Una cosa que le digo Siga las instrucciones Después que ore Algunos de ustedes Van a sentir su dentadura Su boca dormida El que sienta la boca dormida Me lo hace saber Que Dios está haciendo algo Otros van a sentir sabor A medicina En su dentadura Todo el que sienta sabor A medicina Me lo hace saber Que Dios está haciendo algo Otros no van a sentir nada Pero yo estoy seguro Que Dios también Está haciendo algo ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén allá? ¿Qué rápido usted dijo amén? La que está por la parte de atrás Usted ve acá Ve acá Levanta la mano La que está la parte de atrás ¿Usted que miró para atrás? ¿Usted que miró para el frente? Levante la mano Sí, usted misma No, la ujierno La que está detrás Usted misma Levanta la mano Ven por aquí ¿Qué rápido tú dijiste amén? Esto es un ministerio loco Esto es un ministerio loco Esto es un ministerio loco 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 Esto es un ministerio loco Esto es un ministerio loco Este es un ministerio loco, 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 loco Este es un ministerio loco, 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 loco La media dice que esto es locura a los que se pierden Los que están mirando la televisión saben que en todos los videos ocurre algo diferente, y en todos los cultos usted no se aburre, aleluya, en cada culto usted va a ver algo diferente, y esto no es un espectáculo, en nombre del Padre, hermano Giel, con ella ahí del Hijo Espíritu Santo, levántate ahí por la palabra esto es un ministerio loco loco esto es un ministerio loco loco ando a la rocuban saiken mira lo que ha pasado aquí mira esto párate aquí para que el pueblo pueda ver de allá mira lo que ha pasado aquí abre tu boca, ábrela tiene toda la boca llena de plata ¿cuántos habrá señor? ¿cuántos alabas la gloria de Jehová? ¿cuántos alabas la gloria de Jehová? tiene la boca llena de plata ahí está Dios ahora porque mordió la toalla tiene la boca llena de plata no es la toalla ni tampoco la locura es la fe que honra a Dios a todo el que cree si tú crees no importa lo que tú inventes no importa lo que venga si tú crees la Biblia dice que todo es posible Dios no tiene molde Dios lo que necesita es fe ¿cuántos alabas la gloria de Jehová? ¡cuántos alabas! mira ¿tú sabes por qué yo en estas cosas? ¿tú sabes por qué yo en estas cosas? ¿tú sabes por qué yo en estas locuras? para que la gente salga de la rutina si lo que hace lo importante es la fe yo puedo tirar la toalla para arriba y decir tú hay que mire la toalla recibe milagros y la gente mira la toalla yo tengo fe la gente tiene fe y recibe milagros así es que Dios trabaja los intelectuales dicen Dios no obra así pues entonces vamos a ver como tú quieres que Dios obra a ver qué pasa ¿cuántos adoran al Señor? vamos ¿cuántos adoran al Señor? si Dios obra como usted quiere vengase conmigo aquí lo que quiero decir es que Dios te honra la fe hermano ¿tú sabes lo que hizo Cristo? lo más antihigiénico que pasa una persona hizo había un ciego ¿no? había un ciego Cristo hizo y agarró tierra en los ojos eso lo hizo Jesús en el ojo eso es antihigiénico pero recibió la vista ¿cuántos adoran al Señor? ¿por qué lo hizo? para sacar la gente del molde ese del metodismo ese que tiene yo voy a orar usted ora conmigo ¿cuántos creen que Dios va a hacer milagros? repite el pueblo Señor por tu palabra declaramos plata oro marfil dentadura nueva los que sangran por la boca no sangran más ahora ahora cordales muelas de juicio muera caries dentales muera amalgama relleno muera dentadura nueva dentadura nueva en el nombre de Jesús amén aleluya 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 alaba la gloria de Dios mira hay gente que no cree en esto porque dice que eso era para el tiempo a los discípulos si usted lo cree así no haga otro comentario fuera de ahí porque si dice que el diablo también hace milagros eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo y la Biblia dice que no tiene perdón ni en este siglo ni en el que viene ¿cuántos adoran al Señor? y que no cometas el error de hablar más de lo que tiene que hablar ¿cuántos adoran a Dios? ahí está el Señor trabajando en tu dentadura la Biblia dice que todo es posible para el que cree la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios como no hay nada imposible Dios lo hace como para el que cree todo es posible Dios lo hace recibe plata recibe oro recibe malvido recibe dentadura nueva si usted está sintiendo algo especial en su boca me lo deja saber porque ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ¿se está sintiendo algo? ¿se está sintiendo algo en su boca? ¿se levantó usted la mano? ¿se está llorando y sintiendo algo? vamos a ver ¿qué está pasando aquí? y rabalzoma abre tu boca un momento mire si puede abrir tu boca un momento te hace falta un soplo el Espíritu pendiente detrás de ella alaban la gloria de Jehová alaban la gloria de Jehová porque eres digno de adoración digno de alabanza ayúdala recibe ahora fuerza nueva fuerza nueva ahí fuerza nueva ahí recibe fuerza nueva si usted si usted se le está durmiendo la boca me lo deja saber si siente sabor se le está durmiendo la boca amén si siente sabor como medicina también ve por aquí si se está durmiendo la boca ve por aquí sabor como medicina ¿cuántos adoran el Señor? ¿también? ¿quién? ¿qué está pasando contigo? ¿ah? tiene anestesia ¿tiene anestesia? eso mismo es lo que está pasando abre tu boca vamos a ver ah pues mija donde está sintiendo la anestesia algo está pasando allá atrás yo quiero que el pueblo vea enséñale donde está sintiendo la anestesia enséñale a la gente que pueden ver en la parte de atrás hay una muela ahí rellena con plata ¿cuántos adoran el Señor? donde está sintiendo la anestesia aleluya aleluya esto no es manpower esto no es hipnotismo esto no es psicología esto se llama regalo del Señor para su pueblo a la parte de atrás enséñale a donde está sintiendo algo mira Julio donde ella está sintiendo algo saca el dedo mira lo que pasó ahí tiene una pelota de oro donde se tocó ahí mira, mira, mira abre tu boca a la parte de atrás porque son muchos no puedo uno por uno seguir en este asunto aunque nos gozamos hay otras cosas que van a pasar es que no puedo uno yo sé que hay otra gente y otras cosas que están pasando pero no puedo uno por uno por favor vamos a hacer esto lo que Dios hace permanece como esta campaña sigue mañana mañana es el día de los testimonios de esa campaña amén una profecía que voy a dar ahora esta profecía tiene que cumplirse en 24 horas o menos si esta profecía no se cumple desde ahora hasta mañana estas horas que es en su casa y no venga mañana al curso porque entonces el profeta de Dios no pasó por aquí voy a repetir si esto no ocurre de ahora a mañana no venga mañana al curso pero yo estoy seguro que esto se va a llenar mañana porque esta es la profecía que voy a dar y se va a cumplir algunos escuchen bien algunos no todos algunos de ustedes que están aquí al frente camino a la casa van a sentir algo raro en su boca otros lo van a sentir a la casa cuando usted llegue a la casa vaya frente al espejo abra su boca lo que había ahí que ya no lo encuentra diga gloria a Dios lo que no había ahí que lo encontró diga gloria a Dios otros van a recibir milagros mientras duermen otros mañana en la mañana y todo el que está en la escuela dominical de su iglesia mañana va a ser una bendición gloria a Dios para siempre así que las iglesias que están aquí y los hermanos no se pierdan las escuelas dominicales en su iglesia porque habrá un toque especial de parte de Dios en cada escuela dominical mañana oh bendito sea Dios ahora escuchó bien cuánto creen que Dios sigue haciendo qué pasó ahí con ella esa fue la gloria al Señor ahora se van a quedar aquí solamente los que tienen artritis se quedan aquí artritis reuma alta presión sinusitis quédese aquí quédese aquí si usted tiene sinusitis quédese aquí si tiene reuma quédese aquí si tiene alta presión quédese aquí cuántos adoran al Señor cuántos adoran al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia santo repite el pueblo esto se está poniendo bueno mejor esto se está poniendo mejor cuántos adoran al Señor creen que después de tantos años tanto tiempo Dios resuelve ese problema nadie cierre sus ojos miren con sus ojos pero la comunión no puede faltar si está curioso mejor cierre sus ojos si usted va a dudar cierre sus ojos pero si usted cree en un Dios que hace milagros deje los ojos abiertos y gócese cuántos adoran al Señor cuántos creen que Dios puede hacerlo repita conmigo Señor por tu palabra declaramos milagro en el nombre de Jesús ahí viene ahí viene a la gloria de Jesús a la gloria 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 ahí está Dios ahí está Dios ahora ahí está ahí está ahí está recibe 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 Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Santo! ¡Santo! Él tiene su brazo, uno de los iguales, uno de los iguales, uno de los iguales, uno de los iguales. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y el juez! ¡Levanta las manos y alávales! ¡Levanta las manos y alávales! ¡Cristo! 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 ¡Cristo mejor, se puede mejor, se puede mejor, voy a orar por la alta presión, voy a orar por la artritis, voy a orar por la reuma, así que el pueblo, todos repitan conmigo, Señor, por tu palabra, declaramos, la artritis, fuera, la reuma, fuera, alta presión, fuera, con tu llaga, fuimos curados, sinositis, fuera, en el nombre, de Jesús, amén. Ahí está Dios sanando al artritis, ahí está Dios sanando a reuma, ahí está Dios sanando a alta presión, ahí está Dios sanando la sinositis, ¿Cuántos adoran a Dios? Mira, usted verá esta noche que algo va a ocurrir en su cuerpo, otros lo van a sentir mañana en la mañana, mañana en la noche los agradecidos de Dios van a testificar, los agradecidos son los que Dios hace un milagro y ellos se lo cuentan a otros, los agradecidos son los que reciben una sanidad y ellos testifican sin pena, sin vergüenza, ¿Cuántos adoran al Señor? Pueden retirarse, pero yo quiero en este momento, antes de continuar con los adultos, hermano, la niñez, yo quiero orar por todos los niños menores de 12 años, vengan por aquí, los padres, envíenme los niños para acá, porque voy a orar por toda la niñez ahora, tú vienes, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí por la palabra, recibe fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, ahí, voy a orar por los niños en este momento, hermanita, fuerzas nuevas, solamente niños aquí ahora, al menos que estén con los padres, ayúdenle a ella con una silla, ahí ya con fuerzas nuevas, ¿ok? Los niños vengan aquí, que voy a orar por los niños, los voy a bendecir, a bendecir los niños, los niños son de Cristo, ¿cuántos creen que los niños son de Cristo? Vamos a bendecir la niñez, Santo, 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 los niños, infantes, cuando digo infantes, hasta 6 años, infantes hasta aquí, de un día hasta 6 años aquí, los niños infantes, un día 6 años aquí, ¿ok? En esta área derecha, de un día 6 años, en el área del medio, de 7 a 9 años, 7, 8 y 9 años, en el área del medio, en el área de acá izquierda, 10, 11, 12 años, ay, Santo, los niños, 9, 10 y 11 y 12 años, aquí, 10, 11 y 12 años aquí, parte izquierda, 7, 8 y 9 años en el centro, de un día, a 6 años aquí, en el área derecha, mi alma lava, ahora, el luz, voy a orar, voy a orar, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, dejar los niños, venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales, es el reino, de los cielos, ahora, por tu palabra, declaramos, protección, salud, en los niños, tu palabra dice, tu palabra dice, en esta hora, que hay que ser, como un niño, que hay que ser, como un niño, para entrar, en el reino, de los cielos, por tu palabra, declaro, protección divina, declaro, salud, y toda trama, del enemigo, contra los niños, la quebrantamos, en el nombre, de Jesús, nombre, que es, sobre todo nombre, ahora, ahora, Espíritu Santo, sopla, sobre la niñez, en el nombre, de Jesús, dale un aplauso fuerte, a la gloria de Dios, fuerte, 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 señor, fuerte, dale un aplauso fuerte, al señor, dale un aplauso fuerte, al señor, dale un aplauso fuerte, al señor, aplauso fuerte, fuerte, a tu nombre, ánimo, 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 óyeme, Esas baterías están como algunos cristianos Agotados Óyeme Hay muchos niños aquí Edgar 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 Godina ¿Dónde? No me diga nada, no me diga nada No me diga nada Madre, papá, el tío, déjeme quieto Perdóname que te... ¿es ok? Es para que nadie se dé emoción ¿Dónde estás Edgar? Godina Edgar, comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 8 ¿Cuántos años tú tienes? 7 7 En un año Edgar va a predicar el Evangelio de Jesucristo Salud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 9, 10 7... 100 mil ¿Quién es? ¿Quién es Rubén? ¿Ah? ¿Quién es Rubén? ¿Ah? Yo es mi hijo. No me diga más nada. Estoy preguntando por Rubén, Godina. ¿Tú? Pero este es Edgar. Rubén, tú dices que tiene otro hijo que se llama Rubén. Llámalo para acá. ¿Ese es Rubén? ¿Ese es Rubén Godina? Hay que buscarse una iglesia y un pastor que lo doctrine, porque este niño va a ser un predicador. ¿Este es Rubéncito? Óyeme, Rubén. ¿Y quién es Teresa? ¿Ah? ¿Usted es Teresa? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el mejor amigo de David? ¿El mejor amigo del rey David? Pastores. ¿Ah? ¿Jonatán? ¿Quién es Jonatán? ¿Está por aquí, Jonatán? ¿Alaba la gloria de Dios? ¿Alábalo? ¿Alábalo? ¿Alábalo que vive? ¿Alábalo? ¿Ven aquí? Para que me ayude a orar por ellos. Ayúdame a orar por ellos. El pueblo que está aquí. Párame la música un momento. Pastor. Venga por aquí un momento. El otro pastor me... Hay otro pastor aquí. Ok. Tú me ayude a orar por ellos. Antes de orar por ellos, sácate la tarjetita que te entregué cuando me tiré de rodillas allí en el piso. Lees ahí, lees. Rubén Godina, Teresa Godina, Jonatán, Rubén, Edgar. Recuerdas el permiso de él y strawberry. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Ana vayan. Aba la gloria que nos va a핑ar. Alaba la gloria de Dios. Cuando nos va a pisar. these are the value of Godina, P frustratingly, tayt Shopping. Y los que llegaron tarde, vieron cuando me tiré a escribir ahí en el piso. Y voy a bailar y voy a escribir otra vez ya mismo. Mi alma, oh oh, no hay micrófono aquí, ¿sabes? ¿Cuántos adoran al Señor? Nada por aquí, nada por acá. Hay una marca aquí en esta rodilla, otra marca aquí en esta otra rodilla. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? El año próximo a estas horas estará predicando su mensaje. Señor, por tu palabra. Repite el pueblo, Señor. Enviamos bendición, protección sobre toda la familia. En el nombre de Jesús, guárdalos. Y que el niño sea un ejemplo para todos los demás. Por tu palabra. Amén. Rubén. Toda trama del diablo que venga contra este niño. La destruyo en el nombre de Jesús por tu palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Levanta las manos y alaba a Dios. Él vive. Él vive. Mira cómo están las lágrimas en este niño, hermano. Agárreme eso ahí, Julio. Mira cómo están las lágrimas en esos niños. Y los religiosos y todos esos basureros que siempre están señalando este ministerio y acusándome. Ven, ven, para que Dios tuyo haga esto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso digo que son basureros. Pasan hablando basura sin conocer ni saber los ministerios de Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! ¿Puede regresar esta familia para allá que ya mismo Dios va a seguir haciendo? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¡Tengo ganas de bailar! Dije que cuando empiece a bailar, le deje bailar, que usted se va a gozar grande. ¡Levanta las manos y alaba! ¡Levanta las manos y alaba la gloria! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de su nombre! ¡Alaba lo que vive! ¡Alaba lo que vive! ¡Levanta las manos y alaba la gloria de Dios! ¡Levanta las manos y alaba la gloria de Dios! Los niños son de Cristo. Mírame los ojos. mírame los ojos prepárate también porque lo despreciado escogió Dios Dios te libró de la muerte tantas veces porque te tenía preservado y preparado para un ministerio vuelvo y repito lo despreciado de este mundo escogió Dios porque de donde Dios te ha sacado a ti es con un gran propósito alaba la gloria de Dios mi alma alaba la gloria de su nombre ¿cuántos alaban al Señor? festifiquemos que sólo hay gozo que sólo hay paz y salvación en nuestras almas los niños pueden regresarse hacia allá aleluya ¿cuántos creen que Dios sigue haciendo? come here God bless you did you ever see me before? never still comes to your eyes you know today is the day that the Lord has made especially for you the devil was in your way because he don't want you to come over here tonight el diablo no quería que ella viniera para aquí en esta noche ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran al Señor? por domingo a la noche Ten cuidado para el miércoles a las 12 del día I'm going to translate to 3 for you Because I can see 3 guys 2 girls And you Going to A blazer 1996 Heavy blazer Color blue License plate 378 KWX Washington State One of the guys His name is Michael He's 19 years old He's got a knife On his right hand And he wants something That you don't want to give to him It's not your friend None of those people who come Wednesday To invite you To Supposed to be a birthday party They're going to come to you by surprise They're going to tell you By 4 of July Next Tuesday At 9.20pm Just be careful Don't go nowhere On Wednesday With nobody Because today Like I say It's the day that The Lord has made He's going to put a new blood on your system He's going to put a new blood on your system Just raise your hands Don't be scared Just shake behind her No tenga miedo Don't be scared Just close your eyes Father in the name of Jesus Repite el pueblo Señor En el nombre de Jesús Dale un toque Divino Ahora In the name of Jesus Oh, a Shama Araba la gloria de Jehová Araba la gloria de Jehová Shama Shama Tito a Shama a su nombre Maurice Dios tomorrow visit the church meals for you ok God bless hello thank you Jesus God bless you a su nombre si usted supiera lo que Dios hizo ahí pa, lo voy a decir fue sana de germencida alaba la gloria de Dios si puede alaba la gloria de Dios si puede alaba por eso es que Dios le puso sangre nueva ay 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 ay